bienvenidos a un nuevo vídeo de ahora 3d hoy vamos a hacer una calabaza una calabaza con escultura digital ya sé que este vídeo va a estar en la materia de modelado 3d del campus pero también va a estar en el de escultura digital así que los de escultura digital que me estén escuchando decir esto sepan que sólo lo digo para los de modelado 3d porque me parece interesante que conozcan este método mediante el que nosotros podemos en base a la pintura de máscaras esperen que voy a desactivar acá el matcap y además voy a dejar el color en material como les decía mediante la pintura de máscaras conseguir distintos tipos de desplazamiento sobre nuestros objetos las máscaras dentro de blender en escultura están desarrolladas desde un principio allá hace mucho tiempo para que sobre la región en mascarada en este caso por ejemplo la parte de los ojos la boca etcétera no pudiéramos influir es decir la máscara nos protegía de pintar de deformar digamos otras zonas perdón la zona enmascarada ahí está en cambio con el tiempo y ahora estamos esperando algunas herramientas nuevas se fueron agregando acciones a las máscaras así que quiero mostrarles todo el workflow el el trabajo no desde el cubo con el que siempre comenzamos dentro de blender hasta una calabaza que es un buen ejemplo incluso es uno de los ejercicios que propuso uno de los chicos que tengo en las clases de modelado 3d así que quiero que lo vean vamos a hacer de 5 centímetros de tamaño vamos a un archivo nuevo general ahí está y ustedes se van a encontrar con que yo lo voy a poner los 5 centímetros con que pueden ir a buscar en la carpeta de ejercicios de blender el ejercicio con la calabaza entera pintada con la imagen dentro e incluso la imagen por si quieren hacer este mismo trabajo aunque yo les recomiendo que con máscaras intenten hacer todo lo que quieran lo que necesiten yo ahora voy a cargar la imagen vamos a ir hasta wireframe y voy a activar los atajos de teclado que en esta nueva versión vienen en blanco ya no están en rojo eso es algo muy bueno el rojo era wow muy fuerte vamos a añadir entonces la imagen de fondo de nuestra calabaza yo la tengo acá en la carpeta de ejercicios calabaza vamos a cargarla vamos a escalar para que ocupe el tamaño del cubo el lado al lado no es necesario que sea perfecta ni mucho menos es una calabaza chiquitita y es nada más que para hacer esta prueba vamos a pasar de nuevo a sólido voy a ponerle refe de referencia a esta imagen y mi cubo va a ser mi calabaza sin embargo vamos a ir hasta las propiedades de imagen de la imagen y le vamos a decir que la vamos a ver al frente de nuestro objeto pero que con la transparencia activada su opacidad va a ser menor así podemos ver el objeto y la calabaza la imagen de fondo ahí está más o menos por acá de todas formas podemos modificarlo a esto y recuerden que estando en modo escultura nosotros ahora vamos a seleccionar el cubo vamos a pasar al modo escultura directamente recuerden que estando en el modo escultura si ustedes quieren ir al listado y seleccionar otras cosas siempre van a tener que ir hasta edit y quitar el lock object modes para poder seleccionar una cosa o la otra y trabajar sobre una cosa o la otra y no tener que pasar siempre a modo objeto para poder seleccionar otros objetos porque si no si tuviéramos acá cinco objetos por ejemplo cabello barba calabaza y una nube tendríamos que sí o sí pasar a modo objeto para poder seleccionar otro objeto y trabajar sobre ese otro objeto en cambio si van a edit y quitan lock object modes lo desactivan van a poder seleccionar desde el listado cualquier cosa con la que quieran trabajar y blender va a pasar a los modos en lo que en los que habían dejado el trabajo habiendo seleccionado por última vez ese objeto bien lo primero que vamos a hacer aquí dentro si ya vieron el vídeo en el que esculpimos un poco a spider man será lo siguiente como yo al querer dibujar al querer influir con cualquiera de mis herramientas vamos a abrir esto un poquito no puedo hacer nada sobre mi objeto vamos a apagar la imagen para que esto se vea fíjense que trato de influir acá y no pasa nada incluso subiendo de la fuerza al máximo no pasa absolutamente nada solamente puede influir donde hay vértices entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente como necesitamos polígonos para poder trabajar acá adentro sobre nuestro cubo voy a apretar shift r para calcular un box el remesh y ahí está el bug de la versión 2.9 presente lo pueden ver qué bueno porque este vídeo me va a servir para mandarlo al blog de desarrolladores no ocurre siempre ocurre de vez en cuando y hay que ver por qué es la verdad que no logre entender por qué es esos números gigantes que ven en pantalla son un problema de esta versión en la versión anterior no sucede en la que les recomendé que se quedaran trabajando porque está la verdad que no tiene muchas novedades y hay que reportarlo yo todavía no lo reporte estoy juntando todos los bugs pero es el número que define el tamaño de esa rejilla que vemos ahí proyectada sobre el cubo en blanco que voy agrandando y achicando lentamente que es justamente el tamaño de la rejilla de todas las rejillas que van a atravesar a mi objeto para darle nuevos polígonos mayor densidad poligonal mediante el box el remesh las rejillas estos segmentos estos cuadrados cuadraditos forman boxes al cruzarse unos sobre otros unos con otros quiero decir y generan cajitas en vez de cuadrados eso es un box el entonces vamos a dejar esto más o menos por acá que me dé una densidad topológica importante y no se aplica al hacer clic tenemos que ir hasta acá arriba vamos a arrastrar esto de acá con la rueda del mouse apretada o scroll y desde remesh fíjense que me quedo en 50 micrones la verdad que no me gustan 50 micrones para 5 centímetros lo voy a poner en 0.2 milímetros que con eso me va a alcanzar y siempre voy a activar fix balls por los bordes para que se conserven aunque en este caso no los necesito pero por las dudas y preservar el volumen que eso sí me interesa porque tengo mis 5 centímetros de lado a lado vamos a darle clic a remesh y una vez que hicimos esto fíjense que mis polígonos ahora son muchos más debería tener nada más que 6 caras dividida por 2 12 triángulos y ahora tengo 1452 exactamente fíjense que si voy a modo edición ahora tengo todos estos polígonos sobre los que quiero justamente trabajar y quería mostrarles algo el primer remesh que hice es para dar forma qué quiere decir que yo con este remesh lo que voy a aprovechar a hacer es justamente con un poco de smooth vamos a hacer un suavizado con x y activados en simetría voy a empezar a reducir los costados vamos a hacer así para darle un poco de forma de calabaza a mi cubo vamos a redondear lo tengo nada más que una sola imagen así que va a haber que imaginarse el resto ahí está vamos un poco más abajo y más abajo y más abajo simplemente suavizando los contornos no es necesario hacer mucho trabajo cuando uno está recién haciendo el block out o el blocking de la forma vamos a la parte inferior continuamos haciendo lo mismo estoy influyendo tanto al frente como al fondo porque tengo x y activos vamos a orbitar un poco y le vamos a dar un poco de forma aquí costados un poco más redonda todo con smooth y más o menos la calabaza más cuadrada que encontré en el campo está vamos a redondear esto y un poco de esto bien ok supongamos que nos gusta esta forma podría ser un poco más redonda ahí está ahora sí vamos a necesitar mayor densidad topológica porque porque con grab por ejemplo si queremos ir acomodando estas zonas de acá voy a quitar la simetría en x así izquierda derecha no es simétrico voy a empezar a tironear hacia los costados simplemente hago clic y muevo el mouse arrastrando por eso se llama grab para tener toda esta zona de acá definida ahí está puede ser un poco mejor por acá vamos a agrandar la herramienta si influimos un poco más con la tecla efe y moviéndonos hacia afuera todo esto no lo estoy explicando porque seguramente ya lo vieron en el vídeo de spider man en el que esculpimos un poco un gran detalle pero sí como para que tengan una introducción y puedan ver si les interesa la escultura digital quieren meterse de lleno con la escultura digital la verdad que es uno de los métodos más libres para trabajar a mí me fascina a mí me gusta trabajar con con topología en modo edición definitivamente me encanta trabajar con múltiples booleanas del hard surface por ejemplo prefiero hacerlo con booleanas en vez de trabajar con topología y si necesito retopologizar algo lo hago definitivamente pero el método que más me divierte es el de escultura digital porque es súper libre y nos deja dar cualquier tipo de forma con un par de retoques y además yo trabajo con lápiz con una bambú de wacom lo que lo hace mucho más cómodo porque como ustedes sabrán desde el jardín de infantes cuando somos muy niños nos acostumbran al uso de herramientas como lápices entonces nos vamos a encontrar con que al mover la mano de esta manera no trabajamos sobre los objetos sin forzar la muñeca y como con mucha más libertad y más acostumbrados vamos a sacarnos de encima este panel de acá que no necesitamos para nada y ahora sí vamos a volver a desactivar y y como les explicaba si yo en este momento quisiera empezar a hacer una máscara fíjense que siendo hasta mi herramienta de máscara me voy a encontrar con que lo ideal siempre es darle el máximo de fuerza si están trabajando con un lápiz quitarle la presión para que no les tome la presión del lápiz sino que solamente dibuje donde hay que dibujar con la tecla f voy a reducir el tamaño de la herramienta a esta efe para el tamaño shift f para la intensidad y quiero pintar todo este contorno pero fíjense que los polígonos que tengo son mucho mayores a la línea que necesito definir entonces al intentar pasar por acá para pintar esto inevitablemente se pinta cualquier cosa hacia los lados se ve es decir no puedo hacer una línea perfecta con control voy a despintar mi máscara ahí está con control sostenido y entonces de esta manera me doy cuenta que necesito mucha mayor topología tengo varias alternativas subdividir únicamente los contornos que vaya a utilizar por ejemplo seleccionando mi herramienta de dibujo quitándole la intensidad reduciendo la fuerza hasta 0.0 algo 0.0 cualquier número podría ser 0.08 o 0.03 da igual y activando la topología dinámica con un seteo de subdividir subdivisión subdivide collapse o solamente subdivide edges da igual y reduciendo acá el tamaño del detalle en detail size en vez de 12 píxeles podría ponerle 3 que eso siempre me da máscaras bien definidas un detalle bastante interesante achicar mi herramienta con la efe y moviéndome hacia la izquierda para solamente tomar el contorno y al pasar por acá blender estaría generando muchísimos más polígonos entonces llegó a bordear contornear todo el ojo y fíjense que ahora si yo me paso a wireframe shift z toda esa zona tiene muchos más triángulos qué quiere decir esto que me va a permitir trabajar con mucha mayor libertad porque porque a la hora de ir a pintar mi máscara yo voy a poder definir los bordes sin encontrarme con problemas de topología fíjense que ahí estoy pasando todo por el contorno vamos a ir por acá y llegar hasta acá arriba y una vez que hacemos esto siempre es ideal apagar las imágenes de referencia o bajarles la intensidad la opacidad para rellenar porque digo esto porque muchas veces uno se pone a rellenar el interior de lo que tiene que quedar enmascarado y queda en pequeñas islas sin pintar que luego van a ser extremadamente problemáticas y no nos van a dejar trabajar como deberíamos tenemos que pasar dos veces por la misma zona etcétera por ejemplo este contorno de acá ahí está lo vamos a pintar por completo a esto también vamos a pintar por acá debería equivocarme a propósito así ven el resultado pero se imaginarán no yo voy a hundir la zona del ojo y si quedan islas sin pintar manchitas de color gris claro en esas zonas no se van a ver influidas entonces una vez que tengo mi máscara ya pintada lo primero que voy a hacer es invertirla porque quiero influir sobre mi objeto pero no puedo influir sobre la máscara en sí a menos que sea un face set que ya vamos a hablar de esto o tal vez de esto sólo hablemos en la materia de escultura digital y no un modelo a otras de aunque seguramente les prepare un vídeo solo para ustedes vamos a invertir esta máscara porque invirtiéndola voy a poder trabajar sobre esta zona y una vez que ya tengo esto invertido para poder trabajar con mis herramientas de máscara o con mis filtros de malla lo ideal es desactivar la topología dinámica fíjense que cuando paso a mesh filter la topología dinámica ya no existe vamos a dejar así vamos a ir hasta el escalado y para escalar si nosotros hacemos clic en cualquier zona y vamos hacia la izquierda o hacia la derecha vamos a conseguir una escala hacia adentro o hacia afuera es como una especie de inflado pero el inflado se suaviza y se redondea hacia los contornos fíjense lo que pasa voy a inclinarme un poco a orbitar voy a hacer clic y voy a tirar hacia la izquierda y ahí va todo ese contorno se genera hacia adentro de esta manera yo puedo generar espacios que queden completamente hundidos o incluso hacer líneas muy rectas mucho más rectas que con la herramienta del aire es una genialidad el mes filter desde las máscaras ahora si quiero seguir trabajando sobre esto es ideal que a la máscara la limpie voy a poner clear mask ahí está la máscara se borra y una vez que salga de acá por ejemplo me vaya a mi herramienta de dibujo voy a seguir con la topología dinámica activa pero esto es algo que igual siempre hay que revisar porque muchas veces en distintas versiones de blender se van a encontrar con que se desactiva lo mismo cuando pasamos al modo de edición si vamos a esta moda edición vamos a ver vamos a esta moda edición y volvamos a modo escultura bien quedó activada perfecto antes esto no pasaba se desactivaba y había que activarla uno se ponía a esculpir y decía por dios qué pasa qué sucede que no encuentro diferencia no está sucediendo lo que quiero no tengo la influencia que necesito y ahora que se haya desactivado la topología dinámica siempre revisen lo por las dudas y mucho más a la hora de hacer control z entonces fíjense que esta zona no queda muy genial se ve bastante poligonal en un objeto detallado esto sería un desastre así que con la efe voy a agrandar mi herramienta con shift efe o cambiar la fuerza la voy a dejar muy 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 baja y voy a pasar por esta zona solo para generar subdivisión fíjense que ahí voy generando más polígonos tengo polígonos más chiquititos ahí está vamos a pasar por acá y luego a esta zona puedo definitivamente pasarle un suavizado con smooth con la efe vamos a achicar esto cuidado con smooth porque puede redondearles todo simplemente tienen que ir pasando suavemente por estas zonas ahí está se van a encontrar con que queda mucho mejor y cuidado también con la intensidad del suavizado yo lo tengo en 0.7 que es la intensidad que viene por defecto puedo subirla hasta un valor de 1 que vendría a ser entero desde la definición gestual pero así me parece bastante bien sé que acá me había quedado alguna pequeña isla sin editar ahí está sin pintar con la máscara bien ahora qué pasa con los contornos nos vamos a pellizcar con pinch simplemente y con pincha al máximo vamos a ir pasando por los contornos así y fíjense como al pellizcar los los va definiendo muchísimo más lo que es esta herramienta es abrir o cerrar así como si pellizcaran con los dedos los polígonos del contorno de todo lo que llega a tomar entonces por cada borde afilado que necesiten hacer esta es la herramienta ideal para conseguirlos ahí está porque la máscara es ideal para hacer estas cosas porque si yo hubiera necesitado que ambos ojos tuvieran la misma profundidad e incluso que la boca y ambos ojos y la nariz tuvieran la misma profundidad simplemente habría enmascarado los dos ojos toda la boca la nariz y hubiera invertido la máscara para poder trabajar con mesh filter en la misma profundidad de escala moviéndome izquierda a derecha como dice recién se entiende porque si yo lo busco con mis herramientas de siempre es mucho más probable que tenga que hacer el quíntuple de trabajo que si lo hago de esta manera en donde simplemente pinto la máscara de los dos ojos la nariz y la boca luego paso a mes filter y las escaló hacia adentro hacia afuera hacia donde lo necesiten este caso hacia adentro y luego con un poco de suavizado voy definiendo los contornos para finalizar los afilados con mi herramienta de pellizcado pinch y listo de esa manera van a conseguir todo el dibujo de lo que tengan que enmascarar pero recuerden que previamente o hacen un box el remesh de todo el objeto que nos permita que nos dé mayor densidad topológica como para poder dibujar todo lo que necesitemos o directamente con topología dinámica van a ir contorneando todo lo que necesiten definir por ejemplo acá la boca la verdad que habría que ir contorneando todo esto no con topología dinámica y creo que es en vano porque si ustedes se fijan después a la calabaza hay que hacerle un montón de líneas marcas etcétera entonces por ahí directamente con un buen box el remesh si ustedes hacen un buen box el remesh con un tamaño mucho más chico como el de las 50 micras creo que habían quedado acá cuando lo calculé con shift r se van a encontrar con que ya les queda una densidad topológica limpia y lista perfecta para trabajar sobre todo el objeto sin tener que ir definiendo cada contorno pero eso queda en la decisión de cada uno es decir con esta densidad topológica que tenemos ahora no vamos a poder conseguir muchos detalles a menos que los hagamos con din topo activo yo en este caso para no hacer todo un box el remesh y tener mucha densidad poligonal y grabar un vídeo como con mucha más continuidad que se relentice menos el trabajo dentro de blender utilice lo de definir los bordes con topología dinámica que lo haría en todos lados y después dejaría la topología dinámica activa para trabajar sobre cada línea y sobre cada detalle etcétera eso me asegura tener densidad poligonal en zonas específicas en las que quiero trabajar y no toda la densidad del box el remesh en todo el objeto en ese caso tiene mucho que ver con cuánta densidad poligonal ustedes quieran manejar y cuánta densidad poligonal su equipo pueda manejar tengan cuidado ahí es como tienen que hacer esa regla de tres cuánto están dispuestos a pagar digamos en movimiento y en libertad de trabajo dependiendo de su procesador y su densidad poligonal al hacer la boca haría lo mismo no para no tener una densidad poligonal infinita gigante por el box el remesh simplemente lo haría con un tres píxeles de din topo entonces podríamos contornear toda la zona de la boca no necesita ser perfecto porque yo nada más acá estoy consiguiendo polígonos recuerden que lo que sí necesitan es que todos esos polígonos estén justo en el lugar en donde van a dibujar y que su herramienta a la hora de hacer esto no tenga intensidad es decir esté por debajo del 0.0 algún valor porque si no van a encontrar que van a deformar el objeto y al deformar el objeto va a cambiar mucho lo que están queriendo hacer de lo que necesitan hacer o de su imagen de referencia para comprobarlo siempre shift z los va a dejar ver donde hicieron las divisiones ahí está podría haber pasado directamente del lado a lado perfecto y vamos a dividir acá también fíjense como la topología dinámica poniendo cada vez más topología en esas zonas y de esta manera puedo ponerme a enmascarar entonces vamos a pasar a nuestra herramienta de máscara recuerden que a la máscara anterior la habíamos limpiado concluir más para no influir sobre esa zona y ahora sí vamos a empezar a pintar cada una de estas zonas si quieren que quede con muchos menos cuadraditos simplemente subdividen un poco más el contorno se acercan con su herramienta y lo subdividen un poco más y fíjense que la máscara también se suaviza es decir también va tomando las posiciones y los límites de los triángulos que ya teníamos ahí está con control sostenido van a poder borrar la máscara vamos a enmascarar este contorno esta línea hasta acá y la verdad que no está muy bueno así que vamos a seleccionar nuestra herramienta de dibujo y vamos a dividir gracias a la topología dinámica para tener un contorno más definido volvemos a la máscara si hace falta y podemos darle y podemos darle una pasada más a todo lo que consideremos necesario un consejo para que los bordes porque yo estoy trabajando con un foro suavizado entonces en el centro de mi herramienta influye del todo y a los lados de mi herramienta influye muy poco es pasarse a una máscara con un polo constante y entonces por donde sea que tengamos el círculo fíjense que va a pintar justo esa zona no tiene densidad poligonal pero acá ahí está es un círculo mucho más marcado es decir así vamos a marcar un poco esta zona son problemáticas las zonas que se vuelven muy angostas muy finas como esto pero se pueden reparar a posteriori directamente trabajando con la escultura en sí es decir no va a quedar perfecto de antemano siempre la escultura digital es un trabajo hacia adelante recuerden que el control z justamente en escultura digital es una de las cosas que menos se usan porque para serles sincero necesitan un poco de procesamiento de más cuando estamos trabajando con topología dinámica es decir se van a encontrar con que ahora estoy haciendo la suscripción un poco mejor se van a encontrar con que blender necesita retroceder borrando polígonos que ya agregó y a la larga ese es un trabajo que puede ser insoportable e incluso puede hacerles crashear cerrarles el programa si lo experimentaron ya sabrán de lo que les estoy hablando pero en realidad por otro lado se trata de algo así como imagínense que estamos trabajando con arcilla uno no puede deshacer digamos 7 pasos del trabajo sobre la arcilla es decir uno sigue avanzando por más que avanzar signifique retroceder en alguna de las acciones no estamos retrocediendo en la acción sino que directamente estamos modificando acciones previas a la escultura digital es igual en ese sentido es decir el trabajo que hacemos es prácticamente el mismo por eso justamente les cargue en las lecturas complementarias el libro de anatomía para escultores y el de la técnica del vacío y el hueco escultórico como para que puedan nutrirse también con un poco de para los que nunca lo hicieron no escultura tradicional la historia de la escultura que de la que realmente se aprende muchísimo 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 porque la verdad que usamos las mismas técnicas solo que con materiales digitales vamos a pasar entonces a la máscara y estas zonas les quería mostrar que son las más complejas porque si bien fíjense que nuestro pincel orbita orbita rota al ir pasando por las normales de los polígonos es decir apunta en la normal la dirección normal de cada polígono al pasar las máscaras por estas zonas se vuelve un poco complicado conservar los tamaños ahora voy a tratar de hacer así y así y con las imágenes que por lo general tenemos tenemos que tener en cuenta que nosotros estamos trabajando con una proyección es decir que estamos casi en plano casi no estamos en plano y que podemos pintar en esa dirección justamente porque la herramienta toma la normal de los polígonos toma la dirección en la que va pero fíjense lo que pasa en realidad quedan como estirados o como en diagonal entonces a estas zonas siempre hay que venir acá a corregirlas y mejorarlas y eso va a depender de la creatividad de cada uno y de lo que realmente uno está buscando no o sea los artistas son ustedes así que está en sus manos bien vamos a abajo esto de acá ok está bueno hacer esto como insinuación porque se puede pintar o se puede imprimir con una capa muy finita en alguna zona y ponerle espesor y colocarle alguna luz dentro entonces por la zona de la boca y de los ojos y la nariz podemos obtener una luz del color que hayamos pintado el modelo 3d y en toda la zona del cascarón digamos de la calabaza donde no estarían los huecos vamos a conseguir la sombra como las estereolitografías no como se llaman no se llaman estereolitografías me acabo de equivocar bueno olvidé por completo el nombre ahí está vamos a rellenar esto y así todo el resto de la boca si están interesados y después de ver este vídeo están interesados en que profundice un poco más en el uso de máscaras y el uso de face sets que son parecidas a las máscaras son máscaras distintas un poco diferentes y ordenadas me avisan y les preparo otros vídeos en donde podamos esculpir un poco o modificar mejor dicho de formar mallas en base a máscaras y a face sets porque no quiero dejar todos estos vídeos solo para para el classroom de escultura digital si bien es un classroom exclusivamente dedicado a la escultura digital también me parece como una alternativa genial que ustedes dentro de modelado 3d puedan utilizar al menos de la forma más básica las herramientas de escultura digital para poder hacer algunas deformaciones y demás yo estaba pensando cargar a este classroom de modelado 3d un par de vídeos de rostros y gestos faciales desde la escultura digital ya no utilizando topología de forma manual pero debo admitir que muchas veces me pongo insistente con el estudio de la topología justamente porque es algo muy muy importante de saber no sólo para poder conocer los modelos que uno genere poder editarlos desde el vamos tener su ADN en las manos sino por las dudas por si en algún momento uno quiere ponerse a trabajar en un estudio manejar buena topología es ideal por si alguien más tiene que editar nuestros modelos 3d o por si alguien llega a trabajar en contenido interactivo por ejemplo videojuegos, realidad virtual, realidad aumentada es ideal tener una densidad poligonal contada bien y ahí están las islas de las que hay que cuidarse hasta ahí estamos bien estos contornos quedaron feos vamos a borrar aquí vamos a dejarlo así cada vez le falta menos ahí está vamos a llenar esta zona pero bueno muchas veces también uno termina dedicado más a lo conceptual que al modelo en sí entonces ahí la topología realmente no importa para nada pero un buen artista 3d tiene control total y absoluto de su topología excepto cuando esculpe que ahí la verdad que no importa nada y somos todos libres pero tener control de la topología es una muy buena forma de anticiparse por ejemplo a la cuestión de los encastres cuando uno va a hacer cortes para encastres etcétera y que todo calce bien y que todo sea realmente perfectamente medido contemplado previamente mejor tener una idea topológica que no tenerla y al mismo tiempo para reparar mallas y no estar siempre en manos de softwares automáticos como netfab mesh mixer etcétera es mucho mejor que conozcamos la topología y las propiedades de una buena topología pero bueno creo que de topología ya les hablé en todos los videos anteriores tal vez haga algunos de repaso y para refrescar algunos temas y ahora empiece a cargarles cada vez más videos de herramientas de escultura no en profundidad videos así simples y cortos como estos como introductorios porque para profundidad ya tenemos el Classroom de Escultura Digital pero sí como para que ustedes mismos puedan si lo desean incursionar en la escultura digital y poder hacer sus propios modelos desde acá desde este método de trabajo que a mí la verdad me encanta es uno de mis favoritos ya casi eh ya casi estamos bien a ver vamos a arreglar las pequeñas islas pasada obligatoria antes de modificar las cosas con meshfilter ahí quedaron algunas son muy pequeñas acá bueno la verdad que estoy viendo islas por todos lados y acá ya vamos a trabajar con esto ok entonces para refrescar lo que estábamos haciendo lamentablemente no va a tener la misma profundidad que esto a menos que lo mida muy a mano ahí vamos a ir hasta meshfilter vamos a cambiar a scale como acción y vamos a hacer click y movernos de izquierda a derecha ah me olvidé de invertir la máscara porque en este caso lo que estoy haciendo es inflar el resto del objeto se ve ahí está en vez de el objeto en vez de la zona que enmascare vamos a apretar escape a mitad de la acción para que esto vuelva a donde tenía que estar ahí está y lo que vamos a hacer es ir a esta máscara invertir la máscara y ahí sí vamos a trabajar sobre esas zonas nada más click y nos movemos hacia la izquierda para que esto se meta hacia adentro y en este caso todo toma la dirección correcta pero fíjense que acá arriba tenemos las direcciones seteadas es decir si no queremos que influya en z sacamos z es decir con shift solo le damos click a x y a y y la influencia sería solamente en x y en y es decir hacia arriba no iría nada sin embargo esto tiene zonas que apuntan hacia arriba y hacia abajo así que vamos a dejar a z y vamos a mover esto hacia los contornos si hubiéramos tenido mayor densidad topológica podríamos conseguir bordes de máscara mucho mejores ahora vamos a limpiar la máscara con clear mask para volver a trabajar sobre esas zonas podemos hacer un poco de pasadas de definición para que se subdivida ahí a los contornos todo esto e incluso después el suavizado así suavizamos todos los contornos etcétera cuidado porque estoy haciendo cualquier cosa o directamente podemos pasar con el suavizado por los contornos de esta manera pero al no tener suficiente densidad topológica nos vamos a encontrar con que puede no ser del todo lo que estamos buscando fíjense que esa pasada no hizo no dio mucho resultado que digamos sin embargo a la hora de subdividir un poco si le pasamos una de subdivisión podemos pasar luego una de suavizado y queda perfecto y además de suavizado los contornos los vamos a trabajar con pinch cuidado que no sea muy grande el pinch que tome nada más que los contornos de los bordes que queremos afilar y de esta manera vamos consiguiendo que esté bien definido todo el contorno como lo necesitamos ahí y ahí cuidado con el tamaño de pinch me encanta cuando aviso cuidado con el tamaño del pinch y yo no tengo cuidado con el tamaño del pinch vamos a definir acá que va a quedar mejor y acá también ahí está claro también podríamos definir estos contornos como cerrarlos un poco así para que sean más angostos y a este de acá por ejemplo ahí está no quedó muy genial ese no está posicionado donde quisiera pero bueno es una cuestión de probar así que nos queda otra pasada una pasada de subdivisión y otra pasada de suavizado y una última pasada de pellizcado de este modo activa la presión ahí está quiero que pellizque por completo podría haberse mejor podría haberse mejor bien ok y lo mismo para la boca etcétera de esa manera van a conseguir algo así fíjense que todo esto va hacia adentro ahí falta un poco de suavizado etcétera y si le quitamos el color esto es lo que conseguimos la densidad topológica es bastante grande tiene 694.940 triángulos pero bueno es porque tuvo un montón de trabajo con topología dinámica en todas estas lineas y en todo el contorno de la boca y del ojo de los ojos etcétera este así que no teman es nada más que pues ah estoy tratando de entrar en modo de edición y no tengo seleccionado el objeto ahí está fíjense estos polígonos de acá provienen del voxel remesh esto era un cubo igual que la calabaza que les mostraba recién el voxel remesh me dio la posibilidad de darle el redondeado de forma siempre voxel remesh para dar el la primer forma de contornos y demás con smooth y con grab en escultura dinámica en escultura y luego topología dinámica para poder trabajar en detalles etcétera y es como la combinación ideal para no tener muchísima densidad topológica y solo tener topología en las zonas en las que es necesario luego directamente yo pasé hasta vertex paint no sé si ya esto lo vieron también en el vídeo de spider-man y empecé a pintar fíjense que acá en herramienta o acá arriba incluso se van a encontrar con la herramienta de dibujo que hace la herramienta así que quedan en el icono pueden cambiar bueno todo esto no lo voy a repetir porque está en vídeos anteriores y para verlo todo un poco más poderoso con un matcap que hay un vídeo de cómo instalar distintos matcaps le puse una especie de luminiscencia interna al objeto y ahí está espero que hagan cosas muy geniales y avísenme si quieren más vídeos de introducción a la escultura digital adentro de la clase de modelado 3d o si se quieren si quieren también inscribirse en escultura digital que bueno eso ya sería como meterse en profundidad con escultura digital saludos